La verdad que estamos festejando este primer año del Diario La Portada, ojalá que sean muchos más. Ha sido un año durísimo, durísimo, como decíamos en principio, es aprender muchas cosas que estaban ajenas a nosotros, simplemente éramos trabajadores y hoy somos emprendedores. Un proyecto hermoso, hermoso porque aquellos que nos conocen trabajamos hace muchísimos años en el medio de comunicación gráfico y es algo que amamos, es una profesión que aprendimos y la verdad que nos tiene muy, muy, pero muy felices poder continuar con un diario aquí en nuestra ciudad. No ha sido fácil en estos tiempos, hay que trabajar, hay que recorrer, hay que pelearla día a día, pero bueno, el objetivo está cumplido, creo, con el diario en la calle, los miércoles, en la web informando todos los días, como decíamos hace un rato, por ahí podemos tener errores seguramente, también tenemos la gente que nos acompaña, que te dice lo que hay que mejorar. ¿Viene la familia fundamental en esto? Porque pasaron con ustedes esos malos momentos, acompañándolos en la calle, porque hoy mirando para atrás, ¿cuánto tuvieron que pelear, no?, para hoy estar festejando este primer año. La verdad que sí, sabés que, bueno, las páginas, las redes sociales, el Facebook te recuerda a algunos momentos y veíamos hace dos años la lucha que teníamos peleando por nuestro trabajo, por nuestro sueldo, que no nos abonaban, que íbamos a quedar en la calle, de hecho quedamos en la calle, que prácticamente perdimos, yo en mi caso, 27 años de trabajo, toda una vida, y perdimos años de aporte, perdimos todo, perdimos todo, pero ahí nos pusimos el objetivo de poder salir adelante. Y ese es el mensaje que damos, ¿no?, que por ahí hay que pelearla y lucharla, pero están los objetivos aquí delante nuestro, con el diario A Color, que es todo algo nuevo para Esquel, sabemos que aquí ellos venimos del medio gráfico, un diario a papel, totalmente diferente, con el mismo personal casi, hemos logrado un diario hermoso, lo digo yo, está bien, soy parte del diario, pero aquel que lo ve, ve algo distinto a lo que se vendía antes. Y a lo que voy, es decir, aquellos empresarios que no supieron tener conciencia de los empleados que tenía, hoy ven, y seguramente ha empezado que no íbamos a poder, y le hemos demostrado a través del tiempo que pudimos, que con esfuerzo, con sacrificio, con esmero, las cosas tienen que salir adelante. Y como decías vos, la familia, la familia presente, mi mujer, mi madre, y cada uno de nuestros compañeros que han hecho un esfuerzo grandísimo, hemos pasado año durísimo, hace dos años, y siempre estuvieron detrás de uno. Entonces, eso te da más fuerza para continuar en esta lucha, es una lucha constante, es una lucha constante de estar golpeando puertas, llamando por teléfono, viajes, pero bueno, todo esfuerzo dice que vale la pena, así que esperemos seguir por muchos años más, o aquellos que vengan defiendan esto que queremos nosotros tanto, ¿no?